¿Es la energía verde una realidad o un reto? El 14 de julio del 2021, la Comisión Europea adoptó 55 paquetes de medida que permitieron lanzar el denominado European Green Deal. El objetivo es alcanzar una contención del cambio climático y la disponibilidad de energía sostenible verde para el 2030. Este Pacto Verde Europeo aspira también a fortalecer la competitividad en Europa y su autonomía estratégica. Yendo aún más allá, la Unión Europea aspira a abandonar la utilización de combustibles fósiles y alcanzar así la neutralidad climática para el 2050. De forma que nuevas tecnologías nos ofrezcan un futuro sostenible para nuestro planeta. El CSIC investiga en la generación y almacenamiento de energía limpia, segura y eficiente. Así como en materiales que sean más sostenibles para la realización de todos estos procesos. La investigación científica permite aportar soluciones, pero ¿se lograrán en el plazo previsto? En este sentido, la investigación que se lleva a cabo en el CSIC es multidisciplinar y se aborda en distintos aspectos, como por ejemplo el impacto social y en el clima de las distintas medidas de transición energética adoptadas. La generación de energías de fuentes renovables 365 días al año y nuevas fuentes de energía basadas en la biomasa. Así como el almacenamiento eficiente y sostenible mediante nuevas baterías, el reciclaje de sus componentes o la sustitución de los elementos de las mismas por elementos que no sean contaminantes. Y por último, el avance de la descarbonización industrial, es decir, la reducción de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. Gracias. 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 Gracias.